Que me amas, que me amas, que me amas Y yo tengo un amigo que me amas Y yo no me crees que yo Que me amas, que me amas Que me amas, que me amas Que me amas, que me amas Uno de Jesús Y en esta tierra A ver, a donde le digo A donde le digo A Tapi mora Y yo voy, yo voy Con Jesús Ay, amor, yo iré, yo iré Porque tú, ay, amor, y esta tierra Que la gente, la gente, la gente Ay, amor, yo me iré, yo iré Porque tú, ay, amor, y esta tierra Yo iré, yo iré Porque tú, ay, amor, y esta tierra Que la gente, la gente, la gente Ay, amor, yo iré Yo iré, yo iré Porque tú, ay, amor, y esta tierra Yo iré, yo iré Porque tú, ay, amor, y esta tierra Porque tú, ay, amor, y esta tierra Yo iré, yo iré, yo iré Porque tú, ay, amor, y esta tierra Yo nunca quiero te amar En el pueblo yo confiar, en el pueblo y en el pueblo y en el pueblo, tu gloria y paz en el mar. En el pueblo y en el pueblo yo confiar, invita la fe, invita la esperanza, invita el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Que viva el frito, que viva el frito! ¡Viva el amor! ¡Que viva el frito, que viva el frito, que viva el fe! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Y algo está defendiendo, y algo está defendiendo, y algo está defendiendo, es el coro del hielo. Y eso es el espíritu santo, y eso es el espíritu santo, y eso es el espíritu santo. Y eso es el espíritu santo, y eso es el espíritu santo. Y eso es el espíritu santo, y eso es el espíritu santo. Y eso es el espíritu santo.